Hola, bienvenidos una vez más a Punto de Emprendimiento. En esta oportunidad nos encontramos con el Chamu de las Zonas, un emprendimiento que debo confesar es bastante conocido acá en las oficinas de Contrapunto, pero esperamos que sea él, Mario Marrero, quien nos cuente de este emprendimiento. Bienvenido, Mario. Gracias, Kimberly, por tu invitación. Bueno, el Chamu de las Donas nace de la necesidad de un ingreso adicional. Yo de profesión soy licenciado en turismo. Y bueno, siempre he tenido el hobby de la parte de repostería, panadería, pero lo tenía como algo secundario. Y un día buscando algo adicional, un ingreso adicional que hacer, bueno, se me ocurrió, oye, ¿por qué no hago donas? Y empecé a buscar recetas, a practicar y esto, y empezaron a salir las donas, empezamos a compartirlas con amistades, conocidos. Y bueno, se fue corriendo la voz poco a poco, y llegó un momento que ya pasó de ser un ingreso adicional a como mi ingreso principal. Llegó un momento en que tuve que dividir lo que era mi trabajo, yo trabajaba de 8 a 5, y compartí eso con la fabricación de las donas. Y llegó el momento en que tuve que tomar la decisión de dejar mi trabajo para dedicarme a mi emprendimiento. Claro, ¿cuánto tiempo tienen en el mercado? Mira, ya tenemos, ya vamos para 6 meses. ¿Y qué diferencia estas donas de otras donas? Mira, son donas artesanales, es una masa hecha en casa, es una masa elaborada tipo brioche, no es una masa comercial que tú consigues en fábricas de donas, por lo menos aquí en Venezuela. Le da una esponjosidad distinta, tiene un sabor distinto, los materiales que usamos, la materia prima es de primera calidad, yo trabajo con cacao, trabajo con levadura prefermentada, o sea, son varias cosas que al probarla tú sientes la diferencia de las donas, del chamo de las donas, de las donas que puedas conseguir en la calle. ¿Cuántas personas trabajan contigo? Mira, ahorita somos un equipo de dos personas, ¿ok? Empecé yo solo, me daba basto yo solo, pero llegó el momento en que mi mamá estaba en la casa, le fui enseñando más o menos, ella me iba echando la manito en algunas cosas, yo, bueno, es esto así, es esto asado. Y bueno, ya está de lleno conmigo también trabajando todos los días en el emprendimiento. Cuéntanos de la variedad de los productos que ofreces. Ok, actualmente tenemos lo que son las tradicionales, son chocomaní, chocolate con lluvia de chocolate, chipitas, tenemos glaseadas clásicas, tenemos rellenas de arequipe, pero adicional tenemos unas que yo llamo donas especiales que fueron de nuestra creación. Una que le llamamos, la bautizamos como la maracucha, que es una dona rellena de plátano maduro con queso merideño y lleva sirop de papelón. Todo el que la ha probado ha quedado encantado con esa dona. Tenemos donas de parchita, tenemos una que le llamamos dona king, que es la dona con el donut hole, el centro de la dona, que es una pelota que queda cuando haces el corte. Esa masa la cocinamos, la rellenamos y la cubrimos de chocolate también. Tú como emprendedor, ¿qué le dices a esas personas? Tú que tuvieses que tomar la decisión de dejar tu carrera, tu trabajo para dedicarte a tu emprendimiento. ¿Qué le dices a esas personas que todavía están tomando esa decisión, no se deciden a dedicarse a su emprendimiento? Bueno, son muchos factores a evaluar para tomar esa decisión. Nada más que, bueno, voy a hacer lo que yo quiero y ya. O sea, tienes que evaluar tu situación. Siempre creer en ti y en lo que haces. Eso sí es importante. Creer en tu producto o en el servicio que estés brindando. Y si sientes que realmente te funciona, bueno, no dudar en dar el paso. Claro. ¿Dónde se pueden conseguir tus productos? Bueno, nosotros ahorita no tenemos un local físico, trabajamos bajo pedido. Muchos de nuestros clientes nos contactan a través del Instagram, que es arroba elchamodelasdonas. O nos pueden contactar por WhatsApp, 0412-950-2833. Y por allí pasamos la lista de precios, pueden hacer cotizaciones, hacer los pedidos. Los pedidos los recibimos siempre con 24 horas de anticipación. ¿Se pueden hacer pedidos especiales? ¿Una dona que quiera el cliente? ¿Como hay una característica particular? Sí, si tenemos cómo hacerla, con gusto se la hacemos. Bueno, muchísimas gracias por venir a Punto de Emprendimiento. Esperamos que este negocio siga creciendo. Amén. Gracias, Kimberly. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!